Acá, yo, con las dos manos, y si quieres después intentalo, con las dos manos salgaba así, mira, acá con las dos manos, y con la otra pierna trata de subir, de subir, o sea, es algo así. Y sin separar, ya se va. No sé, intenta ver si... ¿Quieres que me intente yo? Sí, por favor. Perfecto. Ya, ahora, con las dos, con... Ya, eso sí, ¿no es cierto? Y la hoja también, para las dos. Me está dando un calambre, bravo. ¿Tú me das una ayudadita con las dos? No, pero tienes que agarrar con las dos. ¿Podemos ir a una pausa comercial? Vamos a la pausa, y después de la pausa yo les cuento vos. Ya, ahí va. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias. Oye, ¿cómo te has acalorado, eh? No, da calor. ¿Te puedes poner suelo en la cabeza, mira? Yo te lo voy a sacar con el pie. Sí, tú tranquilo, tú tranquilo. Te voy a quitar el zapato. Gracias. Muy bueno. Una pausa y volumen. Muchas gracias. Gracias.